Al principio no me acercaba a su ventana. De lejos, porque me daba miedo que alguien escuchara olor perro. En la noche, todos los ruidos son más fuertes. O no escucha su propia respiración. Si está con pena, o el pato cambiándose solo. O pisada chica como el ratón animal en celo. Y al final, le dije que estaba sola. Y apareció Lucía. Y me dijo un día, y me dijo Luis. Y ella me dijo, Luis. Y me dijo que te quiero, quiero, quiero. Y me vino, y fue muy feliz. Y me dijo Luis. Quise estar dentro de un traje de un animal protegido. Mi cuerpo cubierto entero. Incluyendo mis orejas, mi cara, todo. Los ojos reales de animal muerto. Que de alguna manera eran transparentes. Podrían moverlos con solo pensar que los querían mover. Así podría estar libre y moverme por el bosque sin miedo. Gritaría en una voz de animal. Ehhh. Ehhhh. Aaaaaaah. Aaaaaah. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!